Las principales bolsas del mundo son Londres, que mueve aproximadamente el 30% de las transacciones financieras, New York el 16% y Tokio el 10%. Después vienen otros países como Singapur, Hong Kong, Bahrein, pero fundamentalmente el esqueleto de todo el sistema internacional son en las tres bolsas que están interconectadas entre ellas. Es decir, abren las operaciones financieras en Tokio, después Londres y New York. Cuando cierra New York está despertándose el mundo financiero en Tokio. Ahora, al sancionar a una persona indiscutiblemente no puede llevar a cabo operaciones ni de orden personal ni en representación de una institución. Tenemos que ver el contenido de la declaración, en este caso, hecha por el gobierno de Inglaterra en relación a Francisco López. Ya fue sancionado por los Estados Unidos, por lo tanto, individualmente y las empresas con las cuales está vinculado y están bajo una lupa. Es decir, cualquier transacción o operación va a ser investigada, va a ser fiscalizada y para cualquier interlocutor extranjero sería un riesgo enorme en cuanto podrían caer bajo las disposiciones de las leyes, tanto de los norteamericanos como de los ingleses. Probablemente, dado los acuerdos que existen en Europa, en el ámbito financiero, económico y comercial, va a estar impedido de poder llevar a cabo movimientos de recursos o operaciones en los otros países del ámbito europeo. Si después de eso vemos que todas las operaciones, es decir, la mecánica pasa por la corresponsalía con los bancos americanos, entonces está en una situación prácticamente de exclusión absoluta del sistema financiero. No sabemos, por ejemplo, qué mecanismo podría utilizar esta persona, Francisco López, o terceros a nombre de él, o entidades en otros países, porque en último análisis están vinculados, están pegados al sistema financiero internacional. Ya hay un ejemplo concreto, el Deutsche Bank le impusieron una multa de mil millones de dólares por tratar de obviar el embargo que está impuesto a Irán, al haberse involucrado en una operación financiera con los iraníes. Esto pasó hace algunos años, pero eso te da la muestra de que los bancos, las instituciones financieras y los países no quieren estar excluidos del sistema financiero internacional o ser sujetos de esas multas que podrían perfectamente llevar a la banca rota de una empresa o de una institución. Así que prácticamente, si pudiéramos hacer una metáfora, si estás dentro de una cámara de oxígeno y te cerraron la llave, no puedes respirar. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Además del gran riesgo que implicaría llevar a cabo operaciones con empresas o individuos sancionados, si eres una institución financiera, implicaría que pierdes la corresponsabilidad de los bancos americanos, por una parte. Por otra parte, si eres una empresa comercial, te pueden cortar el ingreso al mercado norteamericano. Y en este caso, por extensión, corresponsabilidad con bancos europeos y el mercado europeo.